gente nos encontramos en el hermoso pueblo de guayama y miren ahí la iglesia de fondo vamos a darle el tour hoy por la plaza del pueblo de guayama ya había venido anteriormente pero era de noche a ver que bruta ahí las palomas volando a lo lejos la plaza es una belleza como les dije ya había venido pero la habíamos creado el vídeo de noche que básicamente lo que se viera la plaza y la iglesia un poco iluminada pero hoy sí tuvimos la oportunidad de venir de día así que vamos a darle el tour bien como se lo merecen de día para que vean toda la plaza a vueltas redondas así que vamos a empezar por aquí cómo está el sol de fondo ya miren ya está cayendo el atardecer se va a ver mi sombra en el vídeo así que me disculpan eso pero vamos a empezar por aquí y le damos la vuelta completa la plaza hasta el lugar donde empezamos aquí de frente está la iglesia pero vamos por acá primero miren aquí tienen un mural que dice ya dulce sueño regreso a su plaza miren qué belleza vamos a ver si dice quién lo hizo por aquí dice 2007 alvilda sofia anaya alegre lo que ves es tu reflejo lo demás es arte son diferentes cosas que dice hay que pasar ese carro para seguir en vida hay una motora miren aquí dice bienvenidos los chicos de la plaza inc tienen club de dominó así que a los que les gusta jugar dominó ya saben a dónde es que tienen que venir miren lo que les decía ahí de la iglesia que ya mismo venimos por ahí vamos a terminar el vídeo ahí lo más seguro no nos hicimos pagado hay una multiclínica de MMM ahí así que nunca se sabe cuando una la pueda necesitar miren acá en la esquina esto es un museo se llama museo casa cautiño se ve espectacular la estructura para acá hay otra iglesia y ven el sol de fondo ahí así que si los dejo ciegos de momento me disculpo pero al atardecer aquí se ve bellísimo miren la iglesia ahí se ve primero iglesia metodista justo al lado está la casa alcaldía vamos a pasar por aquí voy a darle una vistita aquí de la plaza por este lado miren algo que a mí me encanta de esta plaza son los árboles de verdad que la gran variedad de árboles o sea los muchos que hay le dan un toque bellísimo a la plaza miren aquí tenemos Luis Pales Matos y te dice las dos fechas ahí miren las fotos de aquí con la iglesia de fondo ¡pah! queda brutal vamos para acá miren la casa alcaldía ahí dice 1916 casa alcaldía de Guayama mirenla ahí y justo al lado hay un negocio que se llama copas y Rex Cream que es de mantecada vamos a cortar por aquí ah y si lo siguen por ahí para abajo ven el edificio amarillo eso sí en la cultura es un negocio como nocturno para tomar, beber y más para abajo hay algo de donas creo que se llama Donald's Lab laboratorio de donas como se diga y hacen donas y diferentes cosas súper chévere de verdad es bien bonito sobre todo para tirarse fotos una belleza miren por acá miren ahí está la fuente en el medio y vamos aquí que aquí había un cine que es el edificio que les voy a mostrar ahora por aquí mirenlo ahí sigue en el campo aún en 1920 el edificio miren qué belleza de verdad que las fotos aquí súper lindas no sé si el edificio entiendo que no está en uso y se ve bien antiguo supongo que lamentablemente debe estar un poquito destruido por dentro pero una belleza miren acá este es de 1916 el que vende morado ahora el otro de acá de la esquina pues ese sí está bastante maltrecho y se ve dice que está a la venta por si a alguien le interesa vamos a seguir miren ahí en la esquina hay un negocio que se llama La Vida Café y Cocina Creativa así que se ve bien bonito y ya aquí en la esquina pues no hay nada en este tampoco en ese salón tampoco hay nada y si no me equivoco ese que ven ahí como medio brillento era el teatro se los muestro ahora en un momento voy a pasar por aquí por las palomas para que las vean a ver si sale volando alguna y se van a quedar mal este es un monumento a las personas a los que en Corea cayeron en aros de la libertad y la democracia Club de Leones de Guayama mirenlo ahí y hay otro monumento también en la parte de frente de la iglesia se los muestro allá mismo miren la iglesia desde aquí que espectacular se ve ahí tengo que darle la vuelta también a la iglesia para que la vean es inmensa o sea es tremenda la iglesia de las más grandes que he visto o sea aquí en Puerto Rico de las más grandes pero él no dice es la rehabilitación del teatro de Guayama porque ven de frente ahora mismo el teatro cerca de San Antonio de 1933 miren la iglesia ahí no me caigan encima en los comentarios pero creo que se llama la iglesia San Antonio de Padua de Guayama espero no haberme equivocado mirenla ahí vamos a ponerla de acá para darle la vuelta para que la puedan ver pero es súper súper grande miren ahí miren la vista acá desde frente a la iglesia la vista hacia la plaza y vamos a bordear ahora por acá la iglesia para que miren esa esa estructura aquí como es esta es la iglesia gente miren lo grande que es hacia tanto hacia arriba como hacia el lado miren aquí tiene la entrada principal ahí pero todo por acá miren tienen otra entrada aquí por el otro lado tienen otra vamos a darle la vuelta ahora para que vean miren esa especie de cúpula aquí arriba también se ve brutal si tienen la oportunidad de venir y entrar se los recomiendo eso una de las más grandes así espectacular aquí en Puerto Rico miren mirenlo ahí miren como sigue toda la iglesia para acá de verdad es una belleza espectacular y acá hay otro edificio antiguo pero no sé si saben el nombre me lo dicen porque no sé cuál es vamos de vuelta a la plaza miren el atardecer ahí de fondo ustedes no pero ahora mismo me está dejando ciego completamente gente como les dije está el pueblo de Guayama hay cenar a la plaza y los múltiples restaurantes y lugares aquí bien bellos que hay para para comer y pasarla bien en la noche hay varias ruedas hay molinos edificios antiguos como vieron también en arroyo hay otro molino que es de súper fácil acceso al lado de la carretera y también aquí pues hay varias playas cerca hay mucho para hacer y visitar en Guayama y cerca así que ya lo saben gente esta fue la visita aquí a la plaza de Guayama y el recorrido ponen like compartan el video y suscríbete al canal gente se cuidan